¿Cómo es la reproducción de los animales? Vamos a ver cómo es la reproducción de los animales. Hay dos tipos de reproducción en los animales. Por una parte tenemos la reproducción asexual. En la reproducción asexual un individuo da lugar a individuos idénticos que denominamos generalmente clones. Este tipo de reproducción tiene la ventaja de que permite colonizar muy rápidamente un territorio, ya que se producen muchos individuos en un periodo corto de tiempo. Su principal desventaja es que al ser todos copias del mismo individuo no se produce variación y en el caso de que hubiera un cambio en las condiciones a los individuos les costaría mucho adaptarse y probablemente morirían todos. Luego está la reproducción sexual. Aquí ya no tenemos un individuo, sino dos individuos diferentes de sexos opuestos. La unión de estos individuos de sexos opuestos, un macho y una hembra, da lugar a hijos, hembras y machos, pero con características diferentes, unos altos, otros con distintos rasgos. Es decir, aporta variabilidad que en el caso de que suceda un cambio muy brusco en las condiciones de vida, siempre permite que alguno de ellos se adapte y pase sus genes a la siguiente generación. Ya hemos visto que la reproducción sexual conlleva la aparición de dos formas distintas denominadas sexo. Estos sexos implican que haya animales femeninos y animales masculinos, pero también animales hermafroditas. La condición de ser hermafrodita no implica que a partir de un mismo individuo se formen óvulos y espermatozoides y se realice la fecundación, porque sería una autofecundación. Y esto no se da así. En realidad lo que sucede es que dependiendo de las circunstancias, los individuos se comportan como machos o como hembras, produciendo óvulos y espermatozoides para dar lugar a embriones de nuevos individuos que son también hermafroditas. Ya sabemos que los animales con reproducción sexual producen óvulos y espermatozoides, que denominamos en su conjunto gametos. Estos gametos se originan en una especie de fábrica que son los órganos reproductores. El órgano reproductor masculino son los testículos y el órgano reproductor femenino son los ovarios. Los testículos producen espermatozoides. Su cuerpo está dividido en una cabeza y en un flagelo con forma de cola que les permite moverse dentro de un líquido viscoso denominado esperma o semen. Los ovarios, los órganos reproductores femeninos, producen óvulos. Y estos óvulos tienen un mayor tamaño que los espermatozoides. Además, los óvulos no poseen flagelos porque son células inmóviles, ya que esperan a ser fecundadas por los espermatozoides. El proceso de unión del óvulo y el espermatozoide para dar lugar a un embrión es lo que se conoce como fecundación. La fecundación puede ser o interna o externa. Interna si se realiza en el interior del ser vivo o externa si se realiza fuera, generalmente en un medio acuoso. La fecundación interna es típica de los mamíferos, mientras que la externa se da, por ejemplo, en los peces. Los peces hembras sueltan sus óvulos en un medio acuoso y esperan a ser fecundados por los espermatozoides que sueltan los peces macho en el mismo medio.